Aunque en esta mañana vamos a estar meditando concretamente en los versículos 6 al 10 del capítulo 4, sin embargo, vamos a leer toda la primera parte para coger el contexto, que como veréis después, algo que tiene mucha importancia con respecto a la comprensión de esos versículos que vamos a tratar en esta mañana. Así que empezando en el versículo 1, nos dice así la Escritura. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, de vuestras pasiones, las cuales combatan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. El Señor bendicirá esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. ¿A quién tiene Santiago en mente cuando escribe estos versículos 6 al 10? ¿En quién está pensando el escritor bajo la inspiración del Espíritu Santo? Segundo, se suele contestar en lo común de que aquí está hablando a los creyentes. Y como se puede ver por el contexto, necesariamente pues hablando a dos clases de creyentes. Porque en el versículo 6 nos habla, si se trata de creyentes, pues de creyentes soberbios y de creyentes humildes. Pero, a mi parecer, esto no es el contexto en que debemos estar pues tratando el mensaje de estos versículos. Y si tengáis un poco de paciencia, os voy a dar mis razonamientos. En la primera parte de este capítulo, y por eso hemos vuelto a leer, aunque lo hemos tratado el domingo pasado, tenemos también una clara referencia a dos clases de personas. Pero como ya hemos establecido, en este caso claramente está hablando de personas que son creyentes y personas que no lo son. En otras palabras, como vimos, personas cuyos corazones están enamorados profundamente con el mundo. Y personas, por otro lado, que están enamorados con el Señor. Y lo que tienen esas dos personas en común, aunque son tan diferentes en cuanto a la fe, es que todos profesan fe. Y todos son miembros de las congregaciones, de las iglesias que Santiago está escribiendo en estos momentos. Pero hay una gran diferencia. Por un lado, hay aquellos que profesan fe sin poseer la fe en sus corazones. Y por otro lado, hay aquellos que además de profesar la fe, la poseen en sus corazones. Y la diferencia, como vais a apreciar, es tremendamente importante. Y las consecuencias, más aún. Por otro lado, como también descubrimos en nuestro trato de esta primera parte del versículo, el lenguaje que Santiago empleó aquí es muy, muy fuerte. Cuando está pensando en esas personas que están enamoradas con el mundo. Por ejemplo, les describo como los que quieren el mundo. Y como vimos en el uso de este verbo en el original, es un verbo muy fuerte. Es un verbo que está describiendo la inclinación de la voluntad. No es simplemente un querer por desear, sino que esta voluntad está entregada. Para buscar las cosas que hay en el mundo, a pesar del hecho que estas personas están profesando fe en el Señor Jesucristo. Y Santiago les declara que este querer en el mundo es tremendamente peligroso. Porque, como dice al final del versículo 4, significa que se constituyen enemigos, enemigos de Dios. Y nosotros sabemos que un creyente nunca jamás puede ser considerado como enemigo de Dios. Todos somos enemigos de Dios por naturaleza. Pero en el momento que la gracia de Dios opera, el corazón está convertido al Señor Jesucristo. Y esta obra milagrosa está realizada. Esta persona, igual que Abraham, es convertida en amigo de Dios. Y puede ser que esta persona después, pues cae en algún pecado, llega pues al extremo incluso de David, el amigo de Dios, de relacionarse tanto con el mundo como David cuando vivió entre los filisteos. Pero David en ningún momento se convirtió en un enemigo, en un enemigo de Dios. Decir que un creyente puede convertirse en un enemigo de Dios es igual que decir que Cristo mismo, porque estamos en Cristo. Cristo mismo podría convertirse en enemigo de Dios, lo cual es absurdo. Otro argumento que respalda esta interpretación de que aquí en este pasaje de versículos 6 al 10, no estamos tratando de dos clases de creyentes, sino de dos clases de personas, es lo que leemos al primero del versículo 6, donde dice, pero él, Dios, da mayor gracia. Esta tiene su lógica. Porque Santiago, nada más de exponer todos sus argumentos con el fin de convencer a aquellos que solamente profesan fe, pero que en realidad no la poseen, enseguida les quiere llevar a lo que ellos más necesitan, la gracia de Dios. Y hablarles ahora, precisamente, de la gracia de Dios, no solo es algo esencial para estas personas profesando fe, pero no son creyentes de verdad, sino es igualmente importante para el otro grupo, aquellos que sí lo profesan y poseen la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la gracia? Él dice, el Señor da mayor gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, pues nosotros creyentes lo sabemos, ¿verdad? La gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios en su Hijo Jesucristo encuentra la manera de expresar su favor en vez de su ira a este pueblo que Él ha amado desde antes la fundación del mundo. Por naturaleza, todo ser humano es merecedor de la justicia y, como consecuencia, del juicio eterno de Dios. Si Dios nos hubiera dado a nosotros, todos, nuestro merecido, todos ahora estaríamos todavía esclavos en nuestro pecado, sin ninguna esperanza, yendo hacia el infierno. Pero hoy estamos gozando en el perdón de nuestros pecados. Estamos muchos de nosotros gozando en esta relación personal y especial que tenemos con nuestro Dios, y eso por una sola cosa. Por la gracia de Dios que un día triunfó en nuestras vidas. Otro argumento a favor de esta interpretación se encuentra en la segunda parte de este versículo 6. Donde aquí Santiago citando, Proverbios 3, 34, dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra resiste, resistir, en el original es tremendamente fuerte. Literalmente significa ponerse para luchar en contra de un enemigo. Fijaos lo que el Señor está diciendo, que el Señor a través de Santiago lo está diciendo. Dios resiste, Dios se pone para luchar en contra de los soberbios. El uso de los soberbios, de aquellos que no son de él, de aquellos que en realidad son sus enemigos. El uso de este verbo en este contexto es muy significativo. Porque como vimos en el versículo 4, Santiago había afirmado que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo, enemigo de Dios. Esta es la clase de personas que Dios resiste, no uno de su pueblo, ni siquiera cuando el creyente puede apartarse a las cosas del mundo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿para quién es el mensaje de Santiago en este versículo 6 al 10? Lejos de ser un mensaje dirigido a dos clases de creyentes, es dirigido a dos clases de personas. Una, incrédula, y la otra, creyente. En la Escritura la palabra soberbio es usada para describir al que no es creyente, no importa su profesión. El que es soberbio está lleno de sí mismo. Tan lleno de sí mismo que no necesita a nadie, ni siquiera a Dios. Y por eso la Escritura dice que el hombre en su soberbia, el hombre en su pecado, no quiere tener a Dios en ninguno de sus pensamientos. Él piensa ser independiente, él piensa vivir su vida a espaldas de Dios, no necesita a Dios para nada. Nos damos cuenta, hermanos, que todos, por naturaleza, somos soberbios. Y esa soberbia, incluso en tu vida, en mi vida, los que somos creyentes, se manifestaba durante mucho tiempo con este hecho. De no estar dispuestos a humillarnos, a doblar nuestra rodilla delante del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces en nuestra vida venimos escuchando y escuchando el llamamiento del Evangelio al arrepentimiento y resistiendo una y otra vez? Día tras día, año tras año, resistiendo el mensaje del Evangelio, hasta que un día, la gracia de Dios triunfó. Estas rodillas, y más importante todavía, digamos las rodillas de nuestros corazones, se doblaron para recibir a Cristo y confiar solo en Él, renunciando toda confianza en nosotros mismos. La cuestión, entonces, que todos tenemos que enfrentar en este momento, tú y yo, ¿cuál de estos dos grupos perteneces? Puede ser que tú también profeses fe, que delante de esta congregación has llegado, como muchos hemos hecho, a profesar nuestra fe públicamente, y de esta manera, con este acto, ser recibido en la membresía de la iglesia de manera oficial. Puede ser todo esto cierto. Pero la cuestión es, ¿dónde está tu corazón? ¿En qué condición está tu corazón? ¿Qué, hacia dónde va el verdadero amor de tu corazón? Cuando, con la historia de la iglesia, aprendimos que lo que Santiago trata aquí, con respecto a estas iglesias que escribió, se ha repetido a lo largo de los siglos. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, sigue desgraciadamente repitiéndose, recordándonos aquellas palabras, palabras muy solemnes de nuestro Señor Jesucristo, que lo que dice, Señor Jesucristo, que lo va a afirmar en el día del juicio. No todo el que me dice, Señor, Señor, eso es la profesión de fe, es lo que dicen los labios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrá en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. No es decir, es hacer. Entonces, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? Y eso lo sabrás tú. Si tu fe consiste simplemente en lo que tú dices, pero que no haces, pues vemos aquí lo que es el mensaje de Santiago, lo hemos visto antes. La importancia de ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, habiendo identificado el verdadero estado espiritual de algunas de estas personas con que Santiago está hablando aquí en esta carta, enseguida, él les habla de este mensaje tan importante, llamándoles por la gracia de Dios arrepentir de sus pecados y creer de verdad en el Señor Jesucristo. En realidad, lo que tenemos aquí en este pasaje es Cristo. Cristo mismo por medio de Santiago, llamando a cualquiera a buscar su gracia, con el fin que nadie esté engañado en cuanto a la realidad, en cuanto a la autenticidad de la salvación de su alma. Para mí, no hay ninguna duda. Este es el contexto de estos versículos y, por lo tanto, con ayuda del Señor, es lo que vamos a ir tratando, el contexto en que vamos a tratar el mensaje de estos versículos en esta mañana. Antes, leímos en el versículo 6, que el Señor da mayor gracia. Enseguida, Santiago, citando Proverbios 3, muestra que esta gracia es sólo para los humildes. Sólo para los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La cuestión que nosotros ahora tenemos que enfrentar es esta. ¿Cómo podemos llegar a ser humildes cuando por naturaleza somos soberbios? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos recibir la gracia del Señor continuamente en nuestras vidas con el fin de tener nuestros pecados perdonados y aceptados delante de Dios? La respuesta se resume en el versículo 10. De nuevo la pregunta, ¿cómo podemos llegar a humillarnos cuando por naturaleza somos soberbios? Y ahora, Santiago, con detalle, en estos versículos 7 al 10, pues nos está dando aquí la respuesta. En este pasaje, respondiendo precisamente a esta pregunta, Santiago lo hace con 10 imperativos. Sabemos que en el Sinaí encontramos los 10 mandamientos, ¿verdad? Pues aquí, en estos versículos, encontramos los 10 mandamientos de Santiago con respecto a conseguir la gracia de Dios en nuestras vidas. No obstante, estos 10 mandamientos se pueden resumir en cinco elementos fundamentales para la humildad. Y, por tanto, para poder estar disfrutando de la gracia de Dios. Hoy no vamos a tener tiempo, por supuesto, a tratar todos estos mandatos que encontramos aquí en estos versículos, o esos cinco elementos. Pero sí, vamos a considerar los dos primeros y el domingo que viene, si Dios quiere, pues ya consideraremos los demás. En primer lugar, para disfrutar la gracia del Señor, por la gracia del Señor, hay que alinearse a la soberanía de Dios. Fijaos en el versículo 7, someteos, pues, a Dios. Este verbo, someterse, literalmente significa alinearse a Dios, es decir, alinearse a la voluntad de Dios. Ahora, inmediatamente, casi nos desesperamos. Porque conocemos lo que somos, por naturaleza, engañosos es el corazón más que todas las cosas. Y cuando vemos que la única manera de aprovechar la gracia de Dios es por alinearse, someterse a la voluntad de Dios, ya empezamos a desesperarnos porque ¿quién es capaz de someterse, de alinearse a la gracia de Dios? Pero es por esto de que en toda esta carta lo que está claramente enfocado es Cristo. Esa es esta maravillosa provisión que Dios ha hecho, por lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Dios lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo, el único quien podía alinearse y quien puede alinearse y someterse continuamente y de manera perfecta a la voluntad de Dios. El escritor de los hebreos nos dice que llegando a este mundo, él vino y se deleitaba en la ley de Dios, en la palabra del Señor, en la voluntad de Dios. Y esto es la manera, en otras palabras, no está, Santiago no está diciendo, bueno, pues a vosotros tenéis que hacer eso. No, es que es la gracia y esa gracia viene por medio de lo que Dios ha provisto, el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Este verbo, someterse o alinearse, a menudo es usado en un contexto militar, es usado para describir a los soldados formándose, formándose en líneas, para recibir las órdenes de su superior. Entonces, ya podemos apreciar desde el principio que no se trata de una sumisión pasiva, una sumisión de poca importancia, una sumisión parcial, todo lo contrario. Es como enlistarse en el servicio militar. Y en el caso del pecador, despertado por la gracia de Dios y mirando a Cristo como su única esperanza para poder acercarse a Dios, es la decisión de su voluntad para someterse, para alinearse bajo la autoridad de Cristo. En el Salmo 110, leemos ahí como el pueblo se ha hecho dispuesto en el día del poder del Señor, por la gracia del Señor y por medio del Espíritu Santo obrando y operando en el corazón la voluntad que está esclavizado al pecado, que está inclinado solo, exclusivamente al pecado, de repente esa voluntad está dispuesta a someterse, a alinearse a la voluntad de Dios. Vemos un hermoso ejemplo de esto en aquel hombre que llegó a ser muy conocido como apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Su nombre era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, él mismo lo dice en una de sus cartas, describiéndose como un hombre tremendamente soberbio, orgulloso, orgulloso de sí mismo, orgulloso de sus estudios, de su religión, de todo lo que tenía. Tanto de que, en su orgullo, él pensó acabar con este pueblo que se llamaba pueblo cristiano. Y con este propósito, con este corazón orgulloso, consiguiendo autoridad, él va hacia Damasco para acabar con estos creyentes cristianos que estaban en esta ciudad. Pero algo ocurrió en este viaje. La gracia de Dios intervino. De tal forma que este hombre, tan lleno de orgullo, tan confiado en sí mismo, es tumbado, literalmente tumbado en el polvo. Es interesante notar como el Espíritu Santo enfatiza eso en Hechos 9, versículo 4. Y dice, perdón, en el, sí, Hechos 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos una transformación en el corazón de este hombre, en este instante. La gracia de Dios obrando. ¿Cómo sabemos esto? Pues por la manera que enseguida que él reacciona y luego responde. Leemos en el versículo 6. Él temblando y temeroso. Este hombre tan seguro de sí mismo, este hombre tan lleno de sí mismo, tan orgulloso, ahora temblando y temeroso. ¿Y qué dice? Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta voluntad que no estaba dispuesta, de repente está dispuesta a alinearse a la voluntad soberana de Dios. Y así fue en su vida hasta el día de su muerte. Dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios siempre primero en su vida. Esto es humillarse. Esto es la manera de disfrutar de la gracia de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Empieza aquí. Cristo dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, no puede ser mi discípulo. Así de claro. Pero fijaos que este acto en sí de someterse a Dios implica un cambio. Implica necesariamente una transformación y una transformación bien radical. ¿Por qué bien radical? Porque antes de tomar esa decisión, el pecador está bajo el control, la autoridad de otro. Satanás en la escritura está descrito como el príncipe de la potestad del aire, el gobernador de las tinieblas de este siglo. Así que tal es la transformación del corazón que el pecador, de acuerdo con el mandato del Señor, y eso vemos en el versículo 7, resistir al diablo y él subirá de vosotros. Así que acto seguida a este someterse a ese alinearse a ese alinearse a la voluntad de Dios viene también desde esa misma voluntad ya transformado, pues el resistir y poner en contra del enemigo de aquel que hasta este momento había controlado toda la vida. Este mandato, resistir al diablo, literalmente significa hacer frente, hacer frente. De repente el pecador, que durante toda su vida era sujeto al diablo por la gracia del Señor, es capacitado para abandonar esta antigua autoridad tan esclavizante. Estos hermanos nos enseñan una lección tremendamente importante con respecto a la doctrina de la conversión. Lo que nos enseña es que no hay en la conversión un terreno neutral. No es que en la conversión el creyente, ya creyente, va progresando simplemente en cuanto a quien está ahora gobernando, controlando, mandando en su vida. Quiero poner énfasis en eso porque hace unos años empezó en los Estados Unidos una controversia, un gran debate sobre lo que se llama la controversia de la Señoría de Cristo en la vida del creyente. Este tiene su trasfondo, porque después de años de una clase de evangelismo, bien conocido como el decisionismo, estaban enseñados de que cualquier persona que estaba dispuesta a tomar una decisión por Cristo, era convertido a Cristo a partir de este momento excreyente. Muchas personas que tomaron en muchas de las iglesias evangélicas con un gran problema, por el hecho de que sus corazones no estaban de verdad convertidos al Señor Jesucristo, todavía el mundo estaba en ellos y ellos se relacionaban mucho con el mundo, igual que esas personas con que Santiago está hablando. Entonces, pues esas personas, afirmando que con la decisión de una persona es convertida, pues tiene que justificarlo de alguna manera y empieza a razonar. Lo que ocurre en el caso, según esa persona, de esa persona que ha tomado su decisión por Cristo, es que solo ha ejercitado su fe para recibir a Cristo como su Salvador, no como su Señor, todavía no. Solo ha dado un primer paso, y le falta este segundo paso, porque Cristo, aunque es su Salvador, todavía no es su Señor. En otras palabras, implicado en eso está la idea de que en este momento, esta persona que ha tomado su decisión por Cristo, Cristo es su Salvador, pero no su Señor, está en un terreno neutral. En este terreno neutral, aunque pertenece a Cristo, el diablo todavía está gobernando en la vida, en el corazón de esta persona. Hermanos, cuando venimos a la Escritura, no podemos encontrar nada más absurdo, más lejos de lo que enseña la Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, cuando resucitó al tercer día, fue para dar un mensaje triunfante. No para decir al pecador de que en un paso él va a encontrarse con Cristo, pero todavía muy pegado, muy dominado por el mundo y las cosas del mundo, sin poder encontrar libertad, sin poder triunfar espiritualmente en su vida. Todo lo contrario. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. En otras palabras, Cristo no solo venció el poder del pecado, venció también el poder de Satanás. Venció el poder de Satanás. De hecho, la Biblia describe la conversión como siendo librados de la potestad del aire. La potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, la diferencia, la transformación, es bien clara. Hay un cambio. Esa voluntad, sometido, alineado a la voluntad de Dios, consecuencia, resiste el diablo. No permite otro control en su vida. Cristo tiene que ser, tener todo el control. Cristo tiene que gobernar por completo en esta vida. Esto, es lo que Santiago está enseñando aquí a estos lectores, que a pesar de su profesión de fe, la verdad es que todavía sus corazones están pegados al mundo. Les está diciendo, si habéis llegado, y tened en cuenta todo lo que hemos estudiado en esta carta hasta este momento. Porque ese es el tema que Santiago está llevando todo el tiempo. Esas pruebas. Que no son los que son oidores, sino los hacedores, etcétera, etcétera. Siempre este contraste que hay. Y él está llegando ahora a darse cuenta de que, bueno, si entre sus oyentes, sus lectores, esas personas que están, pues, todavía en esa profesión de fe, sin esa posesión, si ellos ahora han llegado, por la gracia de Dios, a comprender esto, entonces lo que tienen que hacer ahora, en vez de desanimarse, es agarrarse a la gracia de Dios para transformarles en nuevas criaturas. ¿Cómo? Dando gracia al Señor al corazón del pecador, capacitándolo a alinearse a la soberanía de Cristo. Esto implica que da gracia para dejar el dominio de Satanás. Así es la gracia divina. Porque Cristo, al mismo tiempo que venció el poder del pecado, con su muerte y con su resurrección, venció también el poder del diablo. Hebreos 2.14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. Y librar, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí, el mensaje glorioso, el mensaje triunfante del evangelio. El pecador no tiene que quedar en su pecado. El pecador no tiene que morir en su pecado. No tiene que estar bajo el poder de Satanás. Cristo, por su gracia, por su muerte, por su resurrección, tiene poder. Poder para librar del pecado. Por lo tanto, hay gracia en abundancia para ser librado, tanto del poder del pecado como también del poder del diablo. Este es el mensaje del evangelio para ti. Si tú todavía te encuentras en esta situación y la gracia de Dios está obrando, y mientras venimos estudiando, igual que esos lectores, poco a poco el Espíritu Santo te está convenciendo de que aquella profesión realmente no tenía ningún fondo, no tenía ningún sentido. Yo no estoy viviendo en la realidad del evangelio. Yo veo que mi voluntad no está de verdad alineada a la voluntad de Dios. Yo no estoy resistiendo el mundo, el diablo, y las cosas que hay en el mundo. Y te das cuenta de esto. Entonces, lo que tú necesitas, como cualquiera, es la gracia de Dios. Porque por gracia solo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A pesar del hecho que puedes ser miembro de una iglesia, miembro de una iglesia evangélica, de una iglesia reformada, miembro de esa iglesia, pero si no tienes la gracia de Dios en tu vida, nada de eso significa para nada. En aquel día del juicio encontrarás esta triste realidad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La cuestión entonces ahora es, ¿estás dispuesto a aceptar la autoridad de Cristo en tu vida? ¿Esta gracia de Dios que te está despertando? ¿Esta gracia de Dios que claramente está obrando ahora? ¿Esta gracia de Dios que está capacitándote? ¿Ahora estás tú dispuesto a someterte a la voluntad de Dios? ¿A resistir por la gracia de Dios el mundo, el diablo, el pecado, y agarrarte en Cristo solo para la salvación? En otras palabras, todo se reduce a esto. ¿Estás dispuesto a someterte, a alinearte a la autoridad de la palabra de Dios? Tu sola escritura, ¿verdad? Es el lema de la reforma. ¿Ese es el lema de tu vida? ¿Sola escritura? ¿Es la escritura por encima de todo lo demás? ¿O es que hay también tus opiniones, tus argumentos, tus razonamientos? Ah, la palabra de Dios está bien aquí, pero cuando es que eso yo no lo entiendo, así que pues yo aplico aquí mi propio razonamiento. No, la voluntad, o sea que la gracia de Dios que opera en el corazón, hace en este corazón disposición alinearse a la autoridad de Dios tal como está expresado. No que necesariamente tiene que entender cada cosa que está en la escritura, pero te sometes siempre a la autoridad de la Sagrada Escritura. Y esto me lleva ahora en segundo lugar para anotar, y aquí voy a ser mucho más breve, para disfrutar la gracia del Señor, por la gracia del Señor, hay que anhelar la presencia del Señor. Recordad que Santiago aquí está destacando la verdadera fe, contrastando la verdadera fe con la fe que es falsa, la fe que solo produce una profesión, pero sin realidad. La fe verdadera, la fe que salva al pecador hace esa afirmación. Yo me entrego por completo al Señor. Yo quiero que mi voluntad esté alineado a la voluntad soberana de Dios. Yo, por la gracia de Dios, resiste cualquier cosa que puede impedir, pues, mi relación con el Señor. Por eso he dejado el reino de Satanás, porque ahora pertenezco al reino de Jesucristo. Esta profesión de fe tiene sus consecuencias. Y una de las consecuencias, la más importante de todos, es que inmediatamente hay un nuevo deseo. En el momento en que el corazón nace de nuevo, esta voluntad se alinea a la voluntad de Dios, resiste al diablo, pero nace al mismo tiempo. Un profundo anhelo en el corazón para estar en la presencia del Dios. Tres veces santo. Me encanta la manera que el salmista lo expresa. En el salmo 27, dice el versículo 4, Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Cosas que tienen mucha importancia. Pero para el salmista, aquí hay algo que está por encima de todo. ¿Qué es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El corazón convertido al Señor, ahora es transformado. Lo que antes buscaba, lo que antes deseaba, lo que antes era la esencia de su vida, ya no lo es. Ahora odia todas esas cosas. Lo que antes odiaba, ahora ama, desea con todo su corazón. ¿Y qué es lo que desea? Desea la presencia del Señor. La Escritura nos hace ver que mientras que estamos en este cuerpo, este deseo nunca puede ser saciado de verdad. No aquí en esta vida. Es por esto que encontramos esta afirmación del gran apóstol Pablo. No empezando su vida espiritual, sino acabando. Después de muchos años, predicando el Evangelio, dice, a fin de conocerle. Quiero conocerle. Pero Pablo había conocido al Señor. Pablo había crecido mucho en el conocimiento del Señor. Solo hay que leer algún epístolo como el epístolo a los hebreos o el epístolo a los romanos. ¿Qué conocimiento tiene Pablo del Señor? ¿Pero su alma está saciada con lo que sabía? No. Él quiere más. A fin de conocerle. A fin de conocerle. Como podéis ver, acercarse a Dios es mucho más que profesar fe en un mero sistema de creencias. Mucho más. Significa conocer a Dios personalmente y anhelar su presencia en todo tiempo. Estar cada vez más cerca. Más cerca al Señor. Lo hemos cantado, ¿verdad? En el Salmo 42. Lo hemos leído en el Salmo 63. El salmista, el alma, el corazón del salmista anhelando la presencia. La presencia del Señor. ¿Tenemos un corazón caracterizado de esta manera? ¿En tu corazón hay un anhelo por Dios, por las cosas de Dios? Tal vez así era antes. Pero que ahora, y evidentemente, ese es el caso aquí de estos verdaderos creyentes a que Santiago está escribiendo, por lo menos algunos de ellos, porque está claro de que el mundo estaba afectando, estaba pues pegando mucho a la vida de esos verdaderos creyentes. Tú puedes en tu memoria recordar aquellos momentos preciosos cuando entrando en el aposento estabas solo con Dios. ¿Cómo disfrutaba tu alma? ¿Cómo disfrutaba tu corazón con la comunión que tenías con el Señor? Pero pasando el tiempo, el corazón se ha enfriado. Te has alejado. El mundo ha empezado, pues, a pegar sobre ti y ahora no estás disfrutando como antes. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Recuperar esta gracia del Señor en tu corazón. Un corazón convertido a Cristo desea la comunión con Cristo en su palabra. ¿Os acordáis como el apóstol Juan le hizo el contraste en cuanto a esto? Primero de Juan 1, versículo 6. Si decimos, profesamos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, en conformidad a la palabra del Señor, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este término, acercaos a Dios. Acordaos que Santiago principalmente está escribiendo a hebreos, a judíos convertidos al cristianismo. Esta frase sonaba mucho en los oídos de esos creyentes judíos, con el conocimiento que ellos tenían del Antiguo Testamento. Este concepto de acercarse a Dios está continuamente en el Antiguo Testamento. Lo vemos allí en el Sinaí, Moisés acercándose a Dios, pero el pueblo mandado a alejarse, a mantenerse lejos. Y allí en el Sinaí, Dios por medio de Moisés establece la manera que el pueblo ya podía acercarse a Dios, por medio del Arca del Pacto, del Tabernáculo. Allí empieza, pues, el ministerio de los sacerdotes, el pueblo representado por los sacerdotes. El sacerdote o los sacerdotes entraron en el lugar santo donde ministraban día tras día, ofreciendo los sacrificios. El sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo una sola vez en el año, acercando el pueblo por medio del sumo sacerdote. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos cómo eso ya está realizado en Cristo Jesús. De hecho, la Escritura nos dice que cuando el sumo sacerdote está muriendo allí en la cruz, dice la Escritura, el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió en dos. Acabando con todo aquel sistema, ya no es necesario, porque Cristo, con un solo sacrificio, ha apartado leer Dios para siempre a todos aquellos que creen de verdad en Él. Y ahora el mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de acercarnos. Leemos, por ejemplo, de Hebreos 10, 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, porque Cristo, convertido a Cristo, ya hemos sido hechos reyes y sacerdotes para con Dios. Entonces, de acuerdo con este mandato, ahora tenemos acceso. Acceso. Acerquémanos, dice el versículo 22. También Hebreos 4, versículo 16. Acerquémanos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Esto no solo es el privilegio. Esto es el derecho. Tu derecho, piénsalo. ¿Derecho, yo, pecador? ¿Derecho de entrar en la presencia del Dios que es tres veces santo? Sí, derecho. Por Cristo Jesús, porque Él ya ha entrado y estando nosotros en Él, tenemos este derecho de acercarnos a Él en todo momento. termino representando todo eso, resumiendo todo eso con una hermosa ilustración que lo tenemos en una parábola que el Señor es Jesucristo en una ocasión, una parábola que conocimos muy bien, la parábola del Hijo Pródigo. Este hijo llegó a un momento en su vida cuando Él quería vivir su vida a su manera. Exige de su padre lo que le corresponde, coge todo lo que es suyo y se marcha de casa y se marcha bien lejos. Y ahora vive, piensa Él, como jamás ha bebido en la vida. Ahora es independiente, ahora puede hacer lo que quiera. Y lo hizo. Lo hizo. Malgastó todo lo que tenía. Y viene un momento cuando Él, desesperado, completamente desesperado y en una miseria total, dice la Escritura, Lucas 15, versículo 17, volviéndose en sí, volviéndose en sí, cobrando sentido, cobrando sentido, pensando, la gracia de Dios está obrando. Ese es el primer paso. ¿Qué dice? ¿Cuántos jornalados hay en casa de mi padre? Tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y heré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La gracia triunfando. Un corazón ahora arrepentido. ¿Y qué hace? Se levanta. y se va. ¿Y qué encuentra? Pues nunca llegó a vivir lo que él estaba pidiendo. Porque encuentra a su padre viéndola a la instancia con los brazos abiertos para recibirle y para derramar y para derramar sobre él todos sus favores a pesar de todo el daño que le había que había hecho. La cuestión terminando es estamos tú y yo estamos disfrutando de verdad disfrutando la gracia la gracia del Señor en nuestras vidas como podéis ver esta va mucho más lejos que una mera profesión de fe mucho más lejos si tú te das cuenta que tu profesión es nada más que una profesión no posees esta fe de verdad entonces fíjate en la promesa que te está dando acercaos a Dios y él se acercará a vosotros acércate ahora a Dios y empezarás desde este momento a disfrutar de verdad la gracia de Dios en tu vida morimos Padre te alabamos por tu palabra que siempre con tanta claridad nos habla con el fin de que no estemos engañados ya porque por naturaleza tenemos un corazón engañado gracias Señor que tu palabra trae luz alumbra y gracias por alumbrar nuestra mente y nuestros corazones en esta mañana y seguimos Señor como clientes clamando anhelando esta gracia tuya en nuestra vida cuánto cuánto la necesitarás necesitamos por aquellos que pueden estar entre nosotros tal vez profesando fe pero en el fondo de sus corazones saben perfectamente que no no poseían esta gracia además de despertar Señor obra para que haya en ellos esta disposición de su voluntad para venir ahora a alinearse a la voluntad de Dios someterse a esta voluntad soberano para poder disfrutar de la gracia de Dios en sus vidas te lo suplicamos dándote las gracias por todo en el nombre de Cristo Amén 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 Gracias.